Vamos Te tengo en Salsa TV Vamos 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 Tambón En su réplica se encierra El misterio de la vida De la muerte y la razón Tambón Con su cadencioso ritmo Hace brotar el agente Desde el alma al corazón Sabes expresar tus peras Pues conocerte el amor Tu vibrar causa alegría Si es alegre la ocasión Tambón En su réplica se encierra El misterio de la vida De la muerte y la pasión Tambón Siempre te pide la gente Va a sentir lo que ella siente Hoy tu y yo va a ser mejor Oye mi gente pide tambor La gente pide tambor Tambor, 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 tambor Mi gente pide tambor Que yo lo que mira tambor Tambor bonito La gente pide tambor Es el tambor Que yo lo veo en el infinito La gente pide tambor Irme, desea irme Por invitarnos a tu show La gente pide tambor La porteridad y el amor De Julito y su trabuco La gente pide tambor La gente pide tambor Ojalá que nos vuelva a invitar De nuevo La gente pide tambor Pero no supongo La maina, la maina, la maina, la maina La maina con amor La gente pide tambor Oye, mi rumba me emociono La gente pide tambor Ascuras de la cabeza Siempre pide tambor Si eso a nadie le interesa ¡Oh, oh, oh! ¡Ya, Hugo! La maina, la maina, la maina La gente pide tambor Y el timbán que lo toca Mi amigo Julito La gente pide tambor ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Ale, ale, 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 ale! Pide tambor La gente pide tambor Corazón Sabroso amanecido La gente pide tambor Pide, 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 pide con amor La gente pide tambor De este modo Estoy encantando de corazón La gente pide tambor La gente pide con emoción La gente pide tambor Suba la maina Con amor La gente pide tambor Quiera, quiera, quiera Y yo me voy ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Tableza clave! ¡Vamos! 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 Te tengo en Salsa TV Ese es el tema Ese es el tema Yo me quedo con ese tema Los demás los borro pa'l coño ¡Gracias por ver el video!